¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que voy a tener algo! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Felazo! 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 ¡Ariana! ¡Ija! ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Una foto queda de izquierda! ¡Ariana mira para acá! ¡Mira! ¡Mira! ¡No tengo cara! ¡Ariana mira! ¡Ariana mira! ¡Ariana mira para acá! ¡Mira, mucha medicina! ¡Mira! Buenísimo señor alcalde de la ciudad de Morón de la Frontera, presento ante su señoría mis credenciales como heraldo real de sus majestades los reyes magos de Oriente y en este sitio tan emblemático de su ciudad pongo pie en tierra ante las mismas puertas de su consistorio, en esta antigua plaza que ha sido testigo del devenir de los tiempos de Morón. Es por lo que vengo, por deseos presos de sus majestades, para pediros como máximo representante de la ciudad a fin de que si lo tiene bien me sean concedidas las llaves de la ciudad para que en la mágica tarde de mañana sus majestades los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar puedan entrar desde sus extramuros y cruzar sus puertas para poder recorrer sus calles en esta cabalgata llena de arte, duende, ilusión y fantasía que esta ciudad sabe preparar como ninguna para tan insignes visitantes. A continuación y con su venia, señor alcalde, paso a leer el manifiesto que sus majestades los reyes magos le hacen llegar a su señoría y a todos los vecinos de su ciudad. Ilustrísimo señor alcalde, una vez más y cumpliendo con el cierto requisito que marca la tradición y la historia y guiados por los destellos de una estrella luminosa, hemos llegado a las mismas puertas de nuestra ciudad. Aquí, a menos de una lengua de camino, hemos instalado nuestro campamento y ya nuestro séquito tiene todo dispuesto para preparar todos los regalos y todas las peticiones que nos hacen llegar en todas esas cartas que hemos recogido, los más pequeños. Después de navegar por anchos mares, surcando largos ríos, atravesando altas montañas y un largo caminar por llanuras y desiertos, hemos llegado a vuestra tierra. Todo ello porque los reyes magos nunca pueden faltar a la cita con esta ciudad donde sabéis mantener vivas e intactas las raíces de vuestras tradiciones. Podéis estar seguros de que daremos las oportunas órdenes para que ningún niño o niña, sin distinción alguna, le falte la ilusión de esta noche mágica y de esta manera llenar de alegría sus corazones ilusionados que impacientes esperan cada año en nuestra visita. Por último, decirles a todos los moroneses, especialmente a los más pequeños, esperamos como siempre que salgan mañana a recibirnos por las calles y así poder saludarlos a todos desde nuestras carrozas. Firmados los reyes magos de Oriente, su majestad el rey Melchor, su majestad el rey Gaspard y su majestad el rey Valtesan. Con esta lectura, señor, espero que me pueda ser portador de esas llaves, sabiendo que las mismas que un día conquistó vuestro rey San Fernando, servirá ahora para que otros reyes puedan conquistar y abrir los corazones de muchos niños y mayores. Una estrella reluciente pone el rumbo en coordenadas a ciudad ilusionada que espera siempre impaciente y que a esta tierra y su gente va anunciando la llegada que trae de tierras lejanas a los tres magos de Oriente. Bienvenido, querido Hernando Real, bienvenido en nombre del pueblo de Morón, una vez más para cumplir esta tradición. Bienvenido y también muchas gracias. Muchas gracias por esa labor que se os encomienda por parte de los reyes magos. Bienvenido, el día antes, a recoger las últimas cartas donde nuestros niños y nuestras niñas de nuestro pueblo han escrito sus ilusiones y sus deseos para los reyes magos. Y también, también para anunciarnos el día de mañana. Esa mágica noche donde el pueblo de Morón, con los reyes magos entrando en él, van a disfrutar de una magnífica cabalgata y van a estar esperando que en sus casas la ilusión y todas esas ganas que se han expresado en sus cartas, pues se vean cumplidas. Ilusión de que es lo que sea también, y se le transmita así a los reyes magos, que no solamente es de los niños y de las niñas, sino que también es de los mayores y también es de un pueblo. La de un pueblo que tiene la ilusión de que el año 2015 sea verdaderamente un año lleno de felicidad para todos. Ahora mismo os hago entrega de las llaves de la ciudad, para que a su vez se le entreguen a los reyes magos, para que mañana cumplan un año más con su propósito, entrar en Morón y repartir ilusión y alegría. Os deseo a todos una feliz noche de reyes mañanas. Muchísimas gracias, señor alcalde. Tened claro que estas llaves llegarán esta misma noche a sus majestades los reyes magos. Muchísimas gracias. Gracias.